Cesario es una persona muy importante, tomador de viaje, el único bebedor de viaje, el último que se nos fue en estos días. Él era el único que sabía esto, que miraba otros mundos, que era un buen chamán. Dijo, yo ya me voy, ¿a dónde vas? Le dije yo, vamos a Lagarto Coche, juntos vamos a construir una casa, dijo. Estoy haciendo como que estuviera vigilando las lagunas de Lagarto Coche. Cesario fue muy profético también, dijo sus profecías, que si es que no recuperamos ese territorio, tendremos ese riesgo de extinguir como una nación Ciecoma. Vamos a permanecer con nuestra fenotipia, con nuestro rostro, quizás de esa descendencia, pero con un corazón vacío. Sentimos, estando allí en territorio, que a través del viaje o los conocimientos, es como estar más cerca de todo conocimiento ancestral. Me decía, pues aquí está su territorio, aquí tienes que regresar para seguir siendo Ciecoma. ¡Gracias!